Hola amigos pedaleros, bienvenidos a Manos de Pedal en... Hola amigos pedaleros, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Como bien aquellos que nos escuchan en nuestro podcast Quedamos en que nuestro canal de YouTube va a ser un complemento a nuestro podcast Aquí podrán encontrar algunos videos, algunos tips, de algunas cosas que nosotros hacemos con nuestra bicicleta Algunos cambios que nosotros hacemos, recomendaciones, mantenciones, etc. En este primer video les voy a compartir la experiencia que tuvimos con Carlos frente a esto de la comunicación mediante Zoom Esto lo hicimos con mucho cariño para ustedes, lo hicimos bastante dinámico, ojalá les guste y los dejo con el video Por fin, por fin Pero te mandé una invitación de ahí, pa Ya pero mira, yo te mandé una invitación a tu Gmail, revísala para que como que seamos amigos Entonces así yo te invito más rápido, no tenís que estar... Ah, queda aún más enlazado ¿Cachado, no? Ah, y ahí el asunto es que... Le pone color, le pone color Te cuento lo encima del este, te cuento lo al revés No, mira, ahí... Está frío Es casi que se ve... Ahí sigue el frío No, porque si me lo pongo al revés no voy a escuchar nada, así ¿Se escucha? Se escucha Ahí ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha Ah, ¿viste? ¿Viste? Te cuento lo deseando Oh, es la cuestión... Y entonces en el Gmail tengo que aceptar tu... Gmail 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 es otra cosa Gmail El Gmail Ya, entonces aquí es la cosa ¿Te permite grabar? Sí, pues ya estoy grabando la... La conversación La conversación Ah Mira, te voy a explicar Ya Fui, hice una tarea Mira lo que tengo ¿Qué es eso? Observa Esta es la maldita dirección Que va en la horquilla Pero Esta es la de una pulgada ¿Cachai? Y yo que tengo que comprar La de una pulgada Una octava Una octava, sí Claro, tráeme la... Un cuadro, por favor Asistente Yo Entonces Atento 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 Este es no un guayalín Ya, a ver, mira La medida interna que tiene Ya, ¿cachai? Esta es la casoleta Donde va el rodamiento puesto ¿Cachai? ¿El rodamiento ahí? ¿Se ve bien? Sí ¿El rodamiento ahí? Y acá tiene una medida ¿Ya? Esta medida va En milímetros De 34,10 A 33,90 milímetros Ya Eso es con 3 centímetros En un rango pequeñito Entonces esto es como un cono Así Entonces Mi super horquilla Es aquí Que me estafaron Es el cuadro Esta es la super cuadro Que me estafaron Que me dijeron que Le hacía cualquier horquilla Y era falso ¿Cachai? Esta es por una horquilla De la antigua De una pulgada Entonces ¿Qué voy a hacer? Lo que se usa ahora es de una octava De una a una octava Una a una octava Esa es como la normal de ahora Entonces voy a proceder Voy a hablar ahora Voy a contestar con el maestro soldador Voy a pegarle la partida por el medio acá Y a la fuerza Le voy a meter un tubo Que le dé la medida interna De una a una octava ¿Ya? Ese tubo de acero Tiene que ser de una y media Aproximadamente ¿Ya? Y ese tubo de una y media Como tiene el grosor Del espesor del tubo Del tubo que está hecho De dos milímetros Entonces tengo un rango Que me va a ir achicando Y ahí tengo que cotizar Ese trozo de tubo Y meterlo acá a la fuerza Y soltarlo acá Una costura aquí Costura acá arriba Costura abajo Y ahí me quedaría apto Para cualquier horquilla Ya pero Yo estuve viendo en internet Que los locos Que hacen Lo cortan acá ¿Cachai? Le hacen un corte aquí Lo cortan Y le ponen Este tubo nuevo Pero Y si te queda más soldado Prefiero que quede Como abrazado Abrazado Y ahí A presión y soldado Y ahí le casaría La casoleta Oye, Carlos Que me arregla De uno en octavo Oye, Carlos El chasquilla ¿Qué vas, amostro? Para que Nos conté un poquito A los amigos Que nos están viendo En estos momentos En el video Oye, te quedo popular En estos momentos ¿Pero qué seguridad Te da eso? De que funcione 100% seguro Que va a funcionar Yo creo que no De que Seguro que me vaya a caer No sé Yo creo que A ver Tenés que tomar en cuenta Una cosa Tenemos el cuadro Y una de las partes Siempre más Más delicadas De un cuadro Es el tema De la dirección Y el tema De los soportes Digamos De partes móviles O O de partes Que soporten Mucho peso Ya, o sea Por ejemplo Dentro de la geometría Del cuadro Tenemos la parte Donde va el motor Digamos Donde van las bielas Atrás Digamos Donde pueda tener Una doble suspensión O pueda tener Un shock trasero Ahí también Tienes un juego Un movimiento Rueda trasera Y obviamente Donde va la horquilla Y si haces Esa modificación Es seguro Que te vaya a matar No, no Ya no me maté Ya Cuántos años tengo Ya no me maté Por el dedo Hagamos una cosa Por el dedo Lo que voy a hacer Cachete La volada Voy a comprar Igual esto costó 1500 pesos Así que no está Muy caro El juego completo Incluyendo los rodamientos Y todo el que todo En la medida de una pulgada En la medida Uno en octava Hasta 2009 Me parece Mira, hagamos una cosa Para que quede Entonces En pérdida Oye, y entre nosotros Que nos salga de aquí Voy a subir a Cristóbal A la bicicleta Una vez que la arregle O no voy a subir yo Va a subir a mi hijo Ah, ya Oye, dejémoslo Dejémoslo pendiente Como para Para un capítulo especial De esto En la... Sí, porque yo mira Mañana voy a ir a... Mañana que día es Jueves Mañana jueves El sábado El sábado tengo que ir al... Al sector como céntrico De acá de... Belloto Belloto 2000 Tú sabes, po, eh Y ahí tengo que ir a Obligado a buscar un coche Para la bendición Entonces voy a bajar temprano Voy a comprar el kit Que es para uno en octavo Y con la medida de la casoleta Voy a ir a buscar el tubo Ya Con la medida de esta Voy a ir al tubo Y ahí Mientras tanto Voy a hablar con el matro soldador Cuanto se demora En hacer el latado Entonces sería después El sábado voy a hacer Si me resulto o no Me resulto Y ahí por último Traslado todo lo que tengo Lo que es parte delantera De mi bicicleta De la de... La maría De la de 26 Para probar la horquilla Lo traslado a esto A ver cómo quedan Bueno, creo que queda muy débil Yo creo que queda robusto Porque quería con doble tubo Al... No sé Tengo mis aprensiones Así que... Dejémoslo en manos Del chasquilla nomás Eh... Oye, pero si andaba en bicicleta Arriba nieve Pues entonces tú ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más... ¿Qué otro invento puedo hacer? Pero yo creo que va a resultar Ya ¿Cachai? Hay que ver Entonces vamos a ver Porque buscar horquillas Que tengan tubo de dirección De una pulgada Es muy difícil Y las que hay Son... Son... De estas rígidas Y de pistera Entonces no le voy a poner En una mar... Una horquilla de pistera A un mountain bike No Ahí sí lo va a ver feo Ahí... Ahí sería totalmente distinto Claro, ahí sería un porrazo Yo creo que sería Un porrazo más seguro ¿Ya? Ese es la... El momento de... De que he pensado Y tomé mis medidas ¿Cachai? Y no sé si comprar Un tubo O buscar un tubo Con costura O sin costura Mira, más que el tubo Con costura O sin costura Tenés que encontrar El maestro Que sepa soldar bien El aluminio No, si es macho soldador Que conozco yo El de Villa Alemana Solda súper bien No hay que decirte loco ¿Está bien que se fracturó Tu cuadro de nuevo De la bicicleta anterior? Ah, porque era de... Era aluminio Y aluminio Era muy ecuático Y lo soldó Con varilla ¿Y esto qué? ¿De qué el cuadro? Ah, del fierro Ah, ya Si es el fierro distinto Sí, pues si fuera aluminio Ni canormo Linares Ni canica No, ahí Muerte segura Yo casi muero Porque, ¿no? Para irse... La diferencia Que el fierro Cuando la soldadura se ve Se triza Se triza por la orillita De la soldadura Por la orillita del cordón En cambio Me di cuenta Que la soldadura Cuando tú Parchas algo de aluminio Que entra un óxido Por debajo Y lo levanta completo Y te deja En la exposición El hoyito Que te dejaron Para soltar Que has puesto todo eso Entonces Muy peligroso Ahí yo creo Que saca Segura Pero yo creo Ya tengo mi año Así que una caída más Una caída menos Una rayita en el agua Una canita más Sí, pues Así que eso Y tomé la medida acá Y espero encontrar el tubo Y que me lo vendan por trozos O probablemente Comprar la media cañería Van a ir a buscar Realmente un macho soldador Tiene Y voy a callar Sí, pues Que a lo mejor Tengamos Así que Si es que Me lo asusta A todo Voy a sacar Unas fotos Y soldando Al cada cuestión Y galleteando El marco Y tal Y a la bendición La vamos a traer Vamos Ahora tengo que ir a buscar Allá tú sabes A mi señora Tengo que ir en el corcel Para ir al trabajo Vamos allá Sí, porque está Recién paró llover Y está Con No, ya no llueve más Yo creo Pero viene un frío Que te lo encargo Sí, no, sí Viene frío Sí, está súper frío Yo estoy Incluso estoy sentado Arriba la estufa Estoy acá en la estufa Sí, verdad Estoy muy helado Ya pues Ya fue ¿Estabas entonces? ¿Ya cachaste cómo usar El programa entonces? Sí Sí, bueno Tenía como Cinco pestañas acá arriba Y el otro por acá abajo Y abría tu correo A la huella Ya, pero mira La idea Yo me decía Join, join Y en inglés me decíamos Buscan la cuestión en español Porque yo no cacho nada en inglés Yo lo tengo en español ¿Y cómo lo hiciste? Se instaló en español Puta no Se instaló en inglés Y dice join Y ya Y no sé más Si te gustó este video Dale like Compártelo con tus amigos Y en los comentarios pon Qué es lo que te gustó Y qué es lo que no te gustó Y qué te gustaría que habláramos En un próximo video Recuerda seguirnos en nuestro podcast Como Manos de Pedal En Spotify Y en iTunes Apple Music ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!